Hola, soy Juan Manuel Pena Passaro, soy argentino y amante de las pizzas. Y justamente por eso, y junto con Kevery, hoy quiero enseñarte a que hagas las mejores pizzas argentinas con esta receta. No te lo pierdas. Para nuestra preparación de hoy vamos a utilizar en nuestro Kevery H1 la modalidad clásica. Por ahí un poquitito más arriba de la temperatura, 240, 250. Para la preparación de estas dos pizzas vamos a hacer dos, por ahí tres, no sé. Pero vamos a utilizar, primero que nada, vamos a hacer la masa con la cual vamos a utilizar harina. Necesitamos levadura, vos podés optar entre levadura fresca o levadura seca. Yo en este caso voy a usar levadura seca, pero cualquiera de las dos funciona muy bien. Vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva, agua y sal. Muy simple, muy fácil. Todo esto, tenemos un poco de orégano, ajo, para resaltar también los sabores. Entonces, después para nuestra prepizza, nuestra pizza roja, vamos a necesitar salsa de tomate. Por supuesto que un queso, muzarela, un queso mantecoso, el que a vos más te guste. Y vamos a hacer una variante con cebolla, la clásica fugaza. Entonces vamos a tener la clásica muzarela, la grande de musa y una fugaza también bien tradicional. Vamos a agregar entonces la levadura, la sal, 15, 20 gramos. Acá tenemos un kilo de harina. En un kilo de harina nosotros vamos a sacar dos buenas pizzas, dos y media por ahí, pero yo creo que dos buenas pizzas argentinas. Le vamos a agregar agua. Una cosa es que es importante. Si vos usás levadura seca o instantánea, el agua tiene que tener una temperatura de 35 grados, más o menos. Si usás levadura fresca, el agua puede estar en unos 18 o 20. Eso es súper importante porque una trabaja distinta de la otra. Vamos a agregar el agua acá. Tenemos un kilo de harina, casi unos 550 de agua, todo adentro. Bien. Le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y ahora lo que hay que hacer es amasar. A mí me gusta, pero me voy a poner unos guantes para que no se te peguen las manos, viste, que siempre es muy, muy complejo. Entonces te pones los guantes y amasas tranquilamente. Bueno, aproximadamente son entre 10 y 12 minutos de amasado constante. Vos lo que tenés que lograr es que la masa quede elástica. ¿Sí? Así, de esta manera. Te das cuenta cómo toda la harina se incorporó en la masa. Deberías no necesitar incorporar más harina. Bien. Entonces, este bollo que está así, lo que vamos a hacer ahora es dejar descansar. Y lo que vamos a hacer es cubrirlo con papel film. Bien, ahí está la masa, la vamos a dejar reposar unos 15 a 20 minutos. No vamos a buscar que esto duplique volumen. ¿Sí? No nos quedemos con esa imagen, básicamente porque eso no va a suceder. Se va a ir dando la duplicación del volumen en la medida que vayamos trabajándolo. Vamos a preparar la cebolla para nuestra fugaza y nuestra salsa para nuestra pizza de muzarella o la roja, como quiera llamarla. La cebolla, para la fugaza en este caso, se corta en pluma y va cruda. No se saltea, no le hagas nada. En la lapicera lo que vamos a hacer es agregarle un poco de aceite, en este caso aceite vegetal. Vas ahí de a poquito poniéndolo o simplemente también con la mano podés hacer. Bien, tenemos la cebolla, vamos con ella. Vamos a cortar en pluma. El bollo ya descansó. El tiempo que nosotros le pusimos es suficiente para que nosotros podamos dividir nuestro bollo. Nosotros acá tenemos uno entero y lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes y media para poder hacer nuestra pizza. Bueno, salinos tres bollos, nosotros ya tenemos tres o dos pizzeras, entonces vamos a hacer además una pizza en uno de los sartenes. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a agregar un poquito de aceite. Vamos a dejar descansar unos diez minutitos más, mientras ahora hacemos nuestra salsa. Tenemos nuestra salsa de tomate, que le vamos a agregar sal, un puñadito de orégano, aceite de oliva. Mirá que simple, que fácil que se hace esto. ¿Qué hacemos ahora? Rallemos el queso. Agramos un quesito mantecoso, si te gusta, un queso muzarella, muzarella argentina, un queso mantecoso y lo vamos a rallar. Bueno, una vez que ya tenemos listo la cebolla, el queso cortado o rallado, la salsa lista hecha, lo que vamos a hacer es empezar a estirar nuestras masas en las pizzeras. Y acá sí que hay que meter manos en la masa, no queda otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirá, vas a agarrar la pizzeria y vas a pasar un poquito tu mano por el aceite, tienes que tener la mano aceitada. Vamos a agarrar uno de los bollos, ahí está, y este bollo lo que vamos a hacer primeramente es estirarlo. Pues fíjate cómo, pasaron cuánto, nada, 15 a 20 minutos, fíjate cómo se va estirando, ¿ves? Y después lo vamos a poner en la pizzeria y ahí empezamos a estirar. Pero tiene que tener aceite porque de paso le vamos a poner un poquito de humedad a la masa para que justamente con la temperatura y con la falta de humedad que hay acá, no se nos seque. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos dejarla reposar también, unos 10, 15 minutitos. ¿Sí? Es súper importante, las vamos a tapar igual por las dudas. Y ahora las vamos a dejar descansar unos 10 minutos. 10 minutos para el primer bollo, 10 minutos para el segundo, 10 minutos para el primer estirado, 10 minutos cuando le vamos a poner la salsa. ¿Bien? Y así sucesivamente. Fíjate qué rápido que se hacen nuestras pizzas y después la cocción también va a ser entre 8 y 10 minutos. Bueno, ya nos pasamos, ya pasamos aproximadamente unos 20 minutos del segundo descanso. Y ya está en la pizzeria y lo que vamos a hacer ahora es colocarle los ingredientes. Lo que estamos haciendo ahora es nuestra prepizza. O sea, primero vamos a cocinar, a blanquear, si se quiere decir de esa manera, o a precocinar nuestra masa antes de agregarle el resto de los ingredientes, que en este caso puede ser solamente el queso. ¿Se entendió? Ahí estamos, esperamos unos 10, 15 minutos y esto va al horno y casi están listas las pizzas argentinas. Vamos a hacer 5 minutos en el medio y 5 minutos arriba y después las vamos a invertir. ¿Vean? Ah, pará, me olvidaba. De tanto no ponerle, vamos a ponerle sal ahora. Ahora es el momento de ponerle un poco de sal a nuestra cebolla. Entonces son aproximadamente 10 minutos máximo, pero lo tenemos que ir controlando. Fíjate cómo se empieza a mover. Primero necesitamos que se despegue. ¿Para qué? Para saber que básicamente ya se está cocinando la base. Y después necesitamos que se dore un poco la cebolla y después que se dore un poquito la salsa se vaya secando y vaya ingresando a nuestra masa. 5 minutos más y está lista la preface. Bueno, tenemos listo ya 5 minutos más, estamos bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sacar la pizza. Y acá vamos a sacar la fugaza que también está lista. A esta le vamos a agregar ya un toquecito de orégano y un poquito de aceite de oliva. A esta le vamos a agregar el queso mozzarella. Vamos a agregar aceitunas. ¿Cuánto tiempo la vamos a llevar? Nada, dos o tres minutos. Necesitamos que se derrita el queso y la pizza ya está lista. Por eso es importante hacer la prepizza que es justamente esto que te estoy mostrando. Con esta que vamos a hacer, la clásica de cancha que mía a la salida de los estadios. Entonces, le vamos a agregar salsa. Bueno, vamos a ver. Ya estamos con la pizza. La primera pizza está lista. Vamos a sacarla. La fugaza la vamos a llevar arriba. Unos minutos más. Y vamos a poner nuestra pizza de cancha para que se termine de cocinar. Faltable, un poquitito de orégano, arriba de una clásica pizza de moussela. Bueno, y así de fácil es hacer estas pizzas argentinas en nuestro Quevery H1. Y yo los dejo invitados a ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. No te los pierdas porque hay muchas, muchas más recetas interesantes. Esta es la pizza argentina. Me encantó, me gustó. Me parece fantástico. Háganla. Los quiero invitar para que la hagan en su casa, para que disfruten con sus amigos. Háganla. No hay ningún, ningún secreto. Y ustedes lo pueden hacer exactamente igual que yo. Y obviamente junto con un Quevery que está increíble. Yo sigo disfrutando. ¿Vos cuándo vas a hacer tu pizza? No. No. No.